El programa de vales de elección de vivienda de la Autoridad de Vivienda de Harrisburg, antiguamente sección 8, es una oportunidad para que las familias de bajos ingresos vivan en un lugar deseado en su comunidad que de otra forma no podrían pagar. Se usan propiedades que pertenecen o son administradas por varios arrendadores de Harrisburg. Las familias aptas pueden recibir hasta el máximo de asistencia para la vivienda, donde solo el 30% de los ingresos de su hogar debe destinarse al alquiler y los servicios públicos. La cantidad que su vale pagará por el alquiler se llama estándar de pago. El estándar de pago es cuánto será su vale, incluido el alquiler y los servicios públicos. Si el participante debiera pagar el alquiler y los servicios públicos, el alquiler que tiene el arrendador tiene que ser mucho más bajo que el estándar de pago. Por ejemplo, un vale de tres habitaciones vale $1.296. El arrendador está pagando todos los servicios públicos, por lo que puede solicitar un alquiler de $1.296. Y si tienen ingresos, tendrán que pagar el 30% de sus ingresos. La inscripción en la lista de espera no está abierta todo el año. Una vez que se abre la lista, el programa se solicita en línea en HarrisburgHousing.org. HHA ingresa el nombre de cada persona en un sistema de lotería, donde los solicitantes se seleccionan al azar y se agregan a la lista de espera. Una vez que el solicitante llegue a la parte superior de la lista, la HHA determinará la idoneidad para el programa según el nivel de ingresos y una verificación de antecedentes penales. Suele tomar entre seis meses y un año desde que se verifica al solicitante y recibe un comprobante. Importante, notifique cualquier cambio en su información de contacto. Para los veteranos sin hogar, es posible participar en el programa HAT-VASH. Para solicitarlo, deben comunicarse con Lebanon VA al 717-272-6621 ext. 4196. Los residentes pueden buscar apartamentos en PAHousingSearch.com. Tienen 60 días para encontrar un lugar que acepte los vales de elección de vivienda y cumpla con los requisitos del programa, incluida una inspección física. Si tarda más de lo esperado, se pueden solicitar extensiones a través de HHA. Una vez que un inquilino encuentra una casa, los beneficios del programa de seguridad en el hogar superan el tiempo que le llevó llegar allí.